¿Sabías que en Fortnite existen plantas que literalmente te dan armas épicas, kit medicinales, lingotes de oro y pociones para escudo? Así es, quédate y te sorprenderá lo fácil que es encontrarlas y plantarlas. Te vas a dirigir directamente acá, al árbol de la realidad, a la base del árbol. Vas a aterrizar cuidadosamente, vas a encontrar uno de estos brotes en el cual les vas a pegar. Pégales hasta que te den lo siguiente, vas a encontrar una de las cosas que lanzaba a ser esto, la semilla de la realidad. Esta semilla de la realidad la vas a poder plantar donde tú quieras, solo se tiene que poner en azul y listo. Vas a poder cosechar lo que esta te dé, inclusive más semillas de la realidad para otras plantas. Pero cuidado, solo puedes tener una y cuando plantes la otra, la anterior se va a borrar. Estas plantas son increíbles cuando juegas en escuadrón para que tu equipo también pueda suministrarse de armas y suministros. Existen varios tipos según su color, las amarillas, las verdes, las azules y las moradas según el color del arma que te vaya a dar. Si te ha gustado no se te olvide, dale like y suscríbete al canal para más consejos en el futuro.